¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo del Cruz Azul en contra del Toronto. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a ver si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Toronto. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde, ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, el equipo del Cruz Azul recibe a Toronto en cancha del Estadio Azteca, con la misión de culminar lo hecho la semana pasada para firmar su pase a las semifinales en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es amigos, en el encuentro de ida como recordaremos, la máquina venció 3 a 1 al conjunto canadiense, gracias a doblete de Brian Angulo y un tanto de Pablo Aguilar. Amigos, con este resultado, el equipo del MLS tendría que vencer a Cruz Azul por 3 goles de diferencia, o en dado caso repetir el resultado 3 a 1, pero eso amigos, sinceramente va a estar muy difícil de que pase, y es por ello que ya damos por favoritos al equipo del Cruz Azul. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Toronto, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2, y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También podrás seguirlo gratis y totalmente en vivo desde tu celular. En la página o en la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos por un próximo...